...afirmaba el presidente de la FED, José Luis Saez... ...en la presentación del séptimo mundialito de la integración... ...que el 2014 sería una fecha especial para dicho evento... ...y así se ha confirmado sobre la cancha del polideportivo... ...Amaya Valdemoro de Alcobendas... ...durante un intenso domingo de baloncesto... ...en el que se han disputado las diferentes finales del campeonato... ...tras dos fines de semana de competición... ...las doce selecciones que han dado forma a los cuadros del campeonato... ...afrontaron una fase final que se saldaría con la victoria de Bolivia... ...la edición femenina... ...y de la República Dominicana en un torneo masculino... ...en el que se han hecho con su sexta corona en siete ediciones... ...el MVP de la competición... ...resaltaba los valores de un campeonato... ...que es ya todo una cita de obligada presencia para su comunidad. Cada año va cogiendo un poquito más de nivel en los torneos, en los equipos... ...también hay muy buenos españoles jugando aquí en los equipos... ...y cada día es más competitivo el torneo. Una competición de la que han disfrutado cerca de 150 jugadores... ...y que supone un motivo de orgullo para sus integrantes... ...quienes ponen todo de su parte... ...para representar a su país en una cita... ...que estrecha lazos entre culturas. ...se han llegado a las tres y media para currar... ...terminamos a las nueve y pico... ...y ahí para aquí a las once de la mañana que tuvimos que jugar hoy... ...y mira, quedarnos aquí en el barrio para comer y de vuelta a jugar". Y todo ello en un año en el que se ha dado un nuevo paso al frente... ...con la incorporación de las categorías de formación... ...con un encuentro en el que la selección de Estados Unidos... ...se ha impuesto a la República Dominicana en un duelo... ...en el que el resultado era lo de menos. La amplia presencia de aficionados de las diferentes selecciones en las gradas... ...ha sido la tónica dominante en una fase final... ...que contaría con la visita de ilustres del baloncesto... ...como Fernando Romay o Amaya Valdemoro... ...y a la que no faltaría el respaldo de las instituciones... ...con la presencia del director general de Juventud y Deportes... ...de la Comunidad de Madrid, Pablo Salazar. Sí, ha sido una edición especial como tú bien has dicho... ...y yo creo que se va ampliando el formato del torneo... ...y yo creo que el éxito fundamental es eso... ...el fomentar la integración a través del deporte... ...en este caso el baloncesto... ...yo creo que se va haciendo cada día... ...que el éxito de este torneo, pues afiance más. Junto a él estaría el concejal de Deportes de Alcobendas... ...Fernando Martínez. Ambos disfrutaron del mejor baloncesto... ...en compañía del vicepresidente FED Juan Martín Caño... ...y del secretario de la FED Luis Jiménez. Martín Caño manifestó la satisfacción de la Federación Española de Baloncesto... ...por el crecimiento exponencial de una cita... ...que es ya todo un clásico dentro del calendario del baloncesto madrileño... ...donde cuenta con un buen número de apoyos. Pues está claro que en la medida de lo posible... ...incluso potenciar este torneo... ...este mundialito de la integración... ...la mejor prueba es que este año hemos introducido... ...el carácter infantil y creo que en esta línea... ...podemos seguir ampliando los objetivos... ...y poder ofertar a un mayor colectivo... ...lo que son historias de convivencia... ...con una gran satisfacción para todos. Tampoco faltaría la cita Juan Cuevas... ...cónsul de la República Dominicana... ...quien mostró el respaldo del país caribeño a su selección. El cónsul valoró muy positivamente... ...los valores transmitidos por el mundialito... ...en una comunidad unida para su disputa. Yo quiero que este deporte sirva para que los niños... ...se alejen de la calle... ...los, nuestros chicos que viven en Madrid y en España... ...entiendan que esta es una vía... ...no sólo para representar al país... ...sino para representarse a sí mismo... ...que practicar el deporte es bueno, es salud... ...y además es futuro. Y es que al igual que las exitosas seis ediciones anteriores... ...enmarcado en el proyecto global de la Copa del Mundo... ...el Mundialito de la Integración... ...ha contado con el apoyo de la Consejería de Deportes... ...de la Comunidad de Madrid... ...y la colaboración de la Fundación Deporte Joven... ...del Consejo Superior de Deportes... ...y de la Federación de Baloncesto de Madrid... ...convirtiéndose en una auténtica fiesta del baloncesto.